Hola amigos, bienvenidos a Hashtag Cocinando con lo que tenemos en casa. Bueno, pues hoy queremos cocinar algo ligeramente diferente, pero que pudiera ser igual. Pero no se preocupen, hoy vamos a cocinar con un pan, aquí lo tienen, se llama naan. Es muy parecido a la pita, pero este es como lo hacen en India. Es hindú, aunque también en Líbano también lo hacen. Es parecido a la misma masa que usamos para hacer las pitas, pero esta se hace con queso ricotta. Para darle una calidad más esponjosa, miren, si ven, yo aquí puedo apachurrar y se siente así como un cojinete. Entonces, este pan, este naan, lo vamos a calentar en nuestro sartén 20 segundos de cada lado para que se caliente bien y entonces podamos trabajar con él. Tenemos varias opciones de calentamiento, podemos ponerlo 15 segundos en el microondas, que eso es algo que no podemos hacer con las pitas porque se tuestan, se endurecen. Y después cuesta mucho trabajo abrirlas. Podemos, como les decía, calentarlo 20 segundos por cada lado en el comal o meterlo en el tostador a nivel 2 para que nada más se caliente, no se tueste y se endurezca. ¿Qué hacemos con este naan? Bueno, podemos usarlo como usamos las pitas, tal cual, podemos, una vez que lo calentamos, podemos abrirlo, si ven aquí ya tenemos uno calientito y abierto. Cuesta un poco de trabajo abrirlo porque, si ven, este tiene mi gajón, aquí está, entonces es más esponjoso. Pero, este, lo que podemos hacer es un panini, si lo abrimos totalmente, podemos hacer, miren, aquí lo voy a abrir totalmente, ahí está, y podemos hacer un panini. Muy, muy rico el panini, lo podemos hacer, aquí vamos a tapar este huequito, ahí está, para que no nos cueste trabajo al rato que lo rellenemos y trabajarlo. Y, también, lo podemos usar como base de pizza, si no lo podemos abrir o no lo queremos abrir, porque nos gusta una pizza que la pasta sea esponjosa, entonces, lo que hacemos es, encima, tal cual, así como, como lo sacamos del empaque, así, lo ponemos y encima le ponemos todos los ingredientes para la pizza. Eso, también lo podemos hacer. También, lo podemos usar como pan para acompañar nuestros guisados cuando estamos comiendo. Ya ven que luego hay guisados que uno dice, ay, este con un pedacito de pan estaría delicioso. Bueno, pues, así, literal, lo podemos usar entero o lo podemos cortar en triángulos o en tiras o en cuadros, como ustedes quieran. Ahí, ahí sí es al gusto del cliente. Pero, bueno, nosotros hoy vamos a hacer nuestro nana, parecido a las picas, con jamón y queso, pero hoy le vamos a poner otro ingrediente. Vamos a aprovechar nuestro pesto que tenemos, que hicimos, que si no se han metido al canal, métanse, vean las recetas, compartan, denle like. Suscríbanse también, eso, de veras, les va a favorecer mucho. Toquen la campanita, que esa les recuerda a todas las recetas que vamos estrenando. Luego, luego, ahí les dice, ya están estrenando una nueva receta y les dicen cuál, de qué y con qué. Bueno, nosotros aquí en nuestra receta, a nuestro nana, le estamos poniendo pesto. Lo vamos a poner a todo, 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 todo el fondo. No vamos a dejar ni un pedacito, ahí como que se nos va a olvidar de llenar, acuérdense, hasta las orillas, le vamos a echar todo. Ahí está, ven cómo lo vamos jalando, lo vamos estirando y le vamos poniendo nuestro pesto a nuestro nana, para hacer nuestro panini, dirían, por ahí. Nuestro sanduichito rico, miren, aquí me faltó un poquito en la orilla, pero se lo ponemos así, que no falte, ahí está, ya vieron. Uy, esto se ve muy bueno, muy rico. Bueno, vamos a ponerle pesto solo de un lado, para que no sea tan, tan fuerte el sabor. ¿Y qué vamos a hacer del otro lado? Pues simplemente vamos a limpiar nuestra palita, no se preocupen, no necesitamos hacer más. Eso sería todo lo que haríamos ahí con nuestro pesto. Que miren, se acuerdan, vean la receta, sé cuánto que lo hicimos y todavía lo tenemos aquí, y todavía tiene aceite, entonces está perfecto, justo como debe de ser. Entonces, ahora lo que vamos a poner son unas huevanadas de queso. De preferencia, usamos el queso que hace hebra. Eso es muy importante que haga hebra o que se derrita, también es muy importante. Y vamos a poner primero la capa de queso, porque, porque acuérdense que, bueno, primero para que agarre fuerza nuestro nan. Eso es importante, que cualquier cosa que le pongamos se le pegue. Y aquí en este caso también se lo vamos a poner, porque acuérdense que le pusimos unos pedacitos de, que no sobraban de otro nan, para estos huecos de donde se nos rompió el pan, el nan, a la hora de cortarlo. Se acuerdan que, que a la hora que lo abrí, se rompió, porque el nan es más suave. Y para abrirlo necesitamos usar un cuchillo para pan. Eso también es importante, que tenga sierra para que no les cueste tanto trabajo. Porque si no les va a costar mucho trabajo, no, bueno, no tanto, no es trabajo, sino que se va a romper. Más que nada, no es que cueste trabajo, es que se rompe. Porque es más esponjoso que la pita, acuérdense de eso. Ahora vamos a repetir la misma historia del lado que tenemos el pesto. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Lo, voy a prender mi sartén. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar algo mal, para que se vaya derritiendo el queso. ¿Qué voy a hacer? Como de este lado se me rompió un poquito, me voy a ayudar con el cuchillo para poder levantarlo y que no se me siga rompiendo. Y ahí está. Ahí lo voy a poner, lo vuelvo a acomodar. Y dejo que el queso haga de las suyas. Eso es lo que necesito, que el queso se ponga ahí bien guapo. Y que nos cubra todos los huequitos y así no se vea roto, o tan roto, nuestro nanny. Que eso es importante. Cuando vamos a servir para alguien más, pues necesitamos que se vea bien, que se vea bonito, presentable. Y que se antoje. Eso principalmente, que a uno se le antoje. Como ven aquí, el nanny tiene un hueco porque soltó el pesto aquí afuera, pero no pasa nada. Hacemos lo mismo con el otro lado. Lo levantamos y lo ponemos acá. Ahí está. Listo. Y como ven, nuestro queso ya empieza a quererse derretir. Los voy a invitar a que se acerquen un poquito a nuestro comal. Ahí estamos. Ven cómo se empieza a derretir. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una capita más de queso. Para que esté delicioso. Oh, sí. Vamos a ponerle más quesito. Una al centro. De cada lado. Aquí está. Una al centro. Así como que no queríamos ponerle nada, pero ahí estamos. Y la otra también al centro del otro lado. Ahí estamos. Y después de eso ya nada más le vamos a poner el jamón, que es el ingrediente que vamos a utilizar hoy. Que si ustedes tuvieran alguna otra cosa en casa, podrían ponerle, no sé, si tienen, vamos a pensar. Y hicieron unas fajitas de pollo, o hicieron unas carnitas, o algún guisado, ¿no? ¿Qué les gusta? Un picadillo, un pollo deshebrado. Cualquier guisado que ustedes hayan hecho, sin importar cuál sea, se lo pueden poner. Y entonces ya hacer un naan diferente, al gusto que ustedes quieran. O también pueden ponerle carnes frías. Lo que ustedes quieran. Ahora, vamos a tomar esta parte y la vamos a voltear sobre nuestra parte de abajo que tiene el pesto. Ahí está. Ahora, aquí tenemos un poquito de queso que se derritió, se salió. Y lo vamos a mover al centro. Ahí está. Listo. Ahí está. ¿Lo ven? Qué bonito se ve. Ay, hasta a mí se me antoja. También le podemos poner carnes frías. Bueno, le podemos poner de todo. Todo lo que se nos ocurra, lo que queramos, lo que se nos antoje, lo que tengamos en casa, se lo podemos poner. Así es que, hombre, le podemos poner también, si no quieren carnes frías, no importa, le podemos poner verduras. Eso también se vale. Lo hacemos vegetariano y le ponemos quitomate, le ponemos mechuga, champiñones, espárragos, lo que ustedes quieran. Ahora, si no tienen espárragos en conserva, métanse al canal y ahí van a ver dónde está nuestra receta de espárragos hechos en casa. Se quedan muy, muy suaves, muy ricos, la verdad. Deliciosos. Bueno, pues, ya que está, le apagamos a nuestra lumbre y ahora sí lo vamos a sacar. Si no tenemos una palita para hacer esto, no se preocupen, lo vamos a separar. Ahí está ya separado. Y ahora vamos a levantar y listo. Lo servimos en el plato y ahí está ya listo, servidito para comérselo. Puede ser un desayuno, un almuerzo, una comida, una merienda, una cena, lo que ustedes quieran. Hasta el lunch para la escuela o para el trabajo también puede ser. Lo partimos a la mitad y ya lo dejamos listo para comérnoslo o entero. O lo partimos en tres, como ustedes quieran, eso es lo de menos. El chiste es que lo disfruten, que se lo coman, le pueden poner un poquito de picante si es que a ustedes les gusta. Si no, miren, no se lo pongan, no hay problema. Aquí pónganle lo que quieran. Ahora, si quieren, si les gusta comer algo salado con un poco de ensalada para que no sea pesado, para que el cuerpo haga todo su trabajo, bueno, esto lo pueden acompañar con una ensalada o le pueden poner unas rodajas de jitomate encima y un toquecito de aceite para el jitomate, sal, pimienta y listo. Es una delicia. Así es que ustedes deciden cómo se lo quieren comer. Pero ya aquí está nuestro nan listo para almorzar, desayunar, comer, cenar, lo que ustedes quieran. Bueno, queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Acultura TV, que gracias a ellos nos pueden ver en Awards Network en toda América y parte de Europa. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de La Canasta Encantada y de la Castellana de Tlalpan, que siempre están presentes en todos nuestros platillos. Y no olviden meterse al canal, suscribirse si no lo han hecho, darle like, compartir y mandarnos todos sus comentarios, qué quieren que hagamos, qué quieren aprender, con qué podemos experimentar. Amigos, no me queda más que decirles, muy buen provecho. Gracias.